Vamos con el vídeo de primera hora del domingo. Vamos a darle la enhorabuena a Superdeporte de Valencia y su portada que ya la sacó ayer, poco después de acabar el partido, para que la gente se fuera haciendo la idea y hoy van a tener que mamar y bien. Y vamos a repasar también la rueda de Ancelotti de ayer, donde los periodistas, después del Real Madrid ganar 5-1, pues siempre tienen algo que decir. Siempre hay algo que rascar. Dentro vídeo. Bueno, ya me diréis qué tal. De esta cámara que me han puesto aquí, me dicen que se va a ver hasta las encías. No lo sé. Ya iré probando. Lo estoy probando hoy, vamos. Seguro que hay que darle otro giro, pero bueno, creo que graba bastante bien. Ancelotti, rueda de prensa. Lo típico. Los periodistas en Madrid hacen un muy buen partido y en vez de coger y preguntar cómo ha ido el partido y qué sensaciones tiene y demás, siempre tiene que haber que hubo tres o cuatro tocando las narices. Pero bueno, primero, la vuelta de Vinicius y de Rodrigo, que los dos estuvieron fantásticos, la verdad, y le preguntaron al míster si habían vuelto. Nunca se fueron, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que han tenido una racha un poco más baja. Vinicius motivado por las lesiones y porque tiene que ir cogiendo el tema de ir llevando mejor todo lo que le pegan, todo lo que le dicen. Culpa de los de fuera, no de él. Y Rodrigo, pues ha pasado por eso que le pasa a veces a los delanteros o la gente de ataque, que son simplemente una mala racha, pero tiene una gran calidad. Es verdad que en ciertos momentos decíamos que, oye, cuando un jugador juega tanto y no está bien, pues reclamábamos a Joselo. Y es normal, y lo volveríamos a hacer, evidentemente, porque lo que necesitas en ese momento es que el equipo gane partidos, ¿no? Pero, bueno, su calidad ayer, bueno, ya lleva un par de partidos demostrando que está más fino, está mejor. Y lo que yo decía, tanto uno como el otro estaban fuera de forma, quiere decir, no estaban en el punto. Gracias a Dios, van llegando al tono. Y cuando llegan al tono son... La verdad es que son de esos jugadores definitorios, ¿no? Porque son diferenciales. Vamos a ver lo que dice Ancelotti sobre Vinicius, sobre Rodrigo y sobre otro crack que ya es exponente máximo de la plantilla, para mí, ya hace tiempo, pero que cada día que juega se consagra, que es camavinga, que en nada va a ser el mejor pivote del mundo, pero sin duda ninguna, y de largo encima, dentro de hoy día. Hola, Carlos, ¿qué tal? Héctor González, en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Le quería preguntar por el partido de Vinicius y de Rodrigo, que habían estado un poco eclipsados en este inicio de temporada por Bellingham. ¿Cómo les ha visto y si ya les ve al nivel de la pasada temporada? Gracias. Sí, han vuelto los dos a su mejor nivel. Creo que necesitaba solo tiempo para volver a expresar sus mejores calidades. Los últimos dos partidos lo han hecho muy bien, combinando muy bien, buscando espacios, jugando con una calidad extraordinaria. Sí. Buenas, Mites, Fernando Sánchez para el diario Vivas. Le quería preguntar por el partido de Camavinga como pivote. ¿Cree que está dando sus mejores minutos en el Real Madrid como pivote? Yo creo que Camavinga lo hace bien en todas las posiciones donde lo pongo. Es claro que como pivote es más acostumbrado estos dos últimos partidos con la ausencia de Chua Mení ha mostrado su mejor nivel en esta posición. después han empezado con esto que os digo yo de que si por qué la rueda de prensa empieza porque no ha jugado o sea comienza diciendo ¿Usted cree que ha sido injusto con Loening? Igual que dijo días atrás que había sido injusto con Brahim y que merecía más minutos así que comenzaba la rueda de prensa y después llega uno que es de marca como no para decirle que el partido estaba resuelto en el minuto 50 y ¿por qué no hizo más cambios? ¿por qué le da solo 10 minutos a José Lu y a Nico Paz? Entonces el tío ya se ha cabreado o sea se notaba que Ancelotti ya que es diplomático el hombre y no es de montar líos pero bueno es que llega un momento que te vas calentando te vas calentando y al final pues viene viene otro y le dice que en los cambios lo vio sonreír y que le dijo a Vinicius y tal que a Vinicius le ha dicho a él que quería jugar más y Brahim es más sorprendido le ha dicho le he dicho que no cogiera tantos atajos que no me gustan los atajos pero se veía que estaba molesto se veía que estaba molesto vamos a verlo Sergio Quirante en directo en Dazón le he visto sonreír cuando hacía los cambios cuando sustituía a Vinicius a Brahim a Mendy me gustaría saber si nos puede decir alguna pista que le decía a los futbolistas cuando les ha cambiado no Vinicius me ha dicho que quería jugar más a Brahim le he dicho que no haga atajos que a mí no me gustan muchas gracias chao pues esto es la prensa patria es lo que tenemos aquí y con esto os voy a encarar pero es todas las semanas continuamente en fin superdeporte de Valencia después de habernos enseñado pues no sé portadas como estas de aquí pues hoy parece bueno ya ayer por la noche sacaban la portada después del 5-1 diciendo que de esto se aprende aprender a ver si aprendéis vosotros a ver si aprendéis vosotros cuando hay un agravio cuando una afición no completa nadie está diciendo toda la afición del Valencia pero buena parte buena parte de esa afición se comporta mal fuera y dentro del campo a echarle o sea lo que tenéis que hacer es vigilar que eso no vuelva a suceder señalar a a ese colectivo que lo ha hecho no me vengáis con gaitas de no ya inmediatamente dos o tres se han expulsado y una porra fueron miles y yo entiendo entiendo que es muy difícil echar a mil personas o dos mil y saber a ciencia cierta salvo aquellos que pueda cantar la cámara claramente que sean una veintena yo entiendo todo eso que es difícil pero no vengan a decir lo que no es porque allí en Mestalla pasó lo que pasó y no fue todo el estadio claro que no pero tampoco fueron ni diez ni veinte ni trescientos ni mil fueron más y tildar como tildaron a Vinicius por unas declaraciones de un abogado que no sabemos lo que realmente se dijo en ese juicio aparte de que Vinicius puede decir perfectamente que a él le pareció que era prácticamente todo el estadio porque le apareció a muchísima gente que estuvo allí aquel día pero no sabemos si realmente dijo eso tampoco porque tenéis la declaración de un abogado defensor del Valencia es creíble eso si para mí no por lo tanto os hemos dejado el culo como la bandera de Japón y vais a tener que mamar durante toda la semana y no por nada sino porque lo habéis buscado pero parece que esta portada no le ha hecho o sea no es muy acorde con cierta parte de la afición y como no resolvéis el problema porque no lo resolvéis y como encima lo escondéis diciendo que fueron cuatro ayer varios cientos de miles volvieron a demostrar la catadura moral que tienen y volvieron a dejaros como pinochus a vosotros panda de pringados y ahí los tenéis a estos sinvergüenzas que no son mucho mejor que vosotros qué os parece también eran dos o tres a que sí y han aprendido la lección 5-1 a esta hora van camino de valencia bien ardidos con el culo como la bandera de japón a la madrid ¡Gracias!